Ya hoy en la provincia tenemos más de 45 incendios forestales, muchos y en su gran mayoría es en la capital y alrededor de Valle del Erma y un poco más en el interior. Los brigadistas en nuestra fuerza están preparados para intervenir en los incendios y coordinar las acciones. Cuando Defensa Civil llega, se pone en contacto con la gente que está y empieza con las coordinaciones para el correcto apagado del fuego. Una vez que se apaga el fuego, después se produce el enfriamiento, que por ahí son otras tareas que se hacen, pero bueno, normalmente Defensa Civil acompaña todas las autobombas que tenemos, que sobre todo son las que mayor capacidad de agua tienen, acompañamos con una cisterna que tiene 12.000 litros, entonces por ahí con eso abastecemos nuestros equipos y equipos de otras fuerzas.